Estimados colegas, en este video vamos a observar cómo realizar el registro de notas finales correspondiente al año escolar 2021 de los niveles inicial, primaria y segunda. Si desean alguna asesoría, alguna consulta, aquí les dejo mi número de WhatsApp. Bien, ya estamos en el SIAGIE. Nosotros nos vamos a ir a este módulo donde dice Evaluación y luego aquí donde dice Registro de Calificaciones y luego a esta ventana donde dice Notas Finales. Bien, vamos a hacer clic aquí. Ya estoy en este módulo donde dice Evaluación, Registro de Notas Finales. Paso número 1. Generación de plantilla para el registro de notas. Genere las plantillas de cada sección y proceda a registrar las notas. Luego deberá realizar la carga. Bien, ¿qué vamos a hacer? En este caso es de nivel primaria. Genero, a ver, de sexto grado. Voy a generar de todos los grados. Entonces nosotros generamos las plantillas de todos los grados. Vamos a generar en este caso de sexto E para un ejemplo. Aquí nos va a salir un mensaje. Aquí está el mensaje. El archivo Excel se descarga en breve, pero aquí ya se descargó este archivo Excel. Descargo todos los archivos. Lo voy a buscar y luego vamos a armar una carpeta, como les voy a mostrar. Aquí ya tengo un archivo con todos los Excel descargados de todas las secciones. Bien, lo que no debemos hacer es cambiar el nombre de los archivos o las extensiones, porque si no, si lo cambiamos a la hora de cargar, no los va a reconocer el sistema. Así como está, está ordenado en orden. Primero A, primero B, primero C, segundo A, segundo B, segundo C. Se ordena automáticamente por grado y secciones. Por eso no se debe cambiar el nombre de los archivos o extensiones. Bien, vamos a ver ahora el registro que he descargado, en este caso que es del sexto E. Bien, aquí ya tengo el registro, ya lo he habilitado. Ahora vamos a ver las áreas. En este caso vamos a ver comunicación. Aquí tengo el registro del área de comunicación. Tenemos el nivel de logro, la competencia 1, tenemos la... A ver, ya en competencia 2 y la competencia número 3. Colocamos el nivel del logro, que es la competencia número 3. Ahí está el registro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar aquí, si el estudiante logró su AD, el nivel del logro AD, o si no, A, o si no, B. Pero, ¿qué pasa si el estudiante tiene el nivel del logro C? No se lo dejamos en blanco, no se coloca nada, porque como ustedes pueden observar, no hay nivel del logro C. Y dice la norma que se deja en blanco. Bien, ahora, ¿qué pasa con un estudiante que no ha participado durante este año escolar, o de vez en cuando ha participado? Podemos colocar comentario 1, comentario 2, o comentario 3. Ahora, en la parte baja, está la leyenda de estos comentarios, vamos a ver. Bien, aquí están las leyendas. Competencia 1, se comunica oralmente en su lengua materna. 02, lee diversos tipos de textos, se escribe en su lengua materna. Y competencia 3, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. NL, nivel del logro alcanzado al finalizar el periodo lectivo. Comentario 1, no se logró realizar acciones para su desarrollo. Comentario 2, no se cuenta con evidencia suficiente para determinar el nivel del logro. Y comentario 3, otros. Recuerden que el comentario 1, 2 y 3 lo podemos utilizar para que los estudiantes que no han participado o han tenido una participación intermitente. Y cuando el estudiante tiene nivel del logro C, simplemente se deja en blanco. Bien, la otra consulta que siempre me han hecho, que nos dice la norma, que debemos de completar los calificativos en las competencias que se ha priorizado en la estrategia AprendenCasa. Pero además, también nos dice, si la institución educativa ha realizado acciones para trabajar otra competencia, también puede completar los calificativos. Porque si nosotros solamente completamos los calificativos en las competencias que se ha priorizado en AprendenCasa, en el acta, a la hora que generemos el acta, nos va a salir con PG, todos con promoción guiada. Pero si queremos que salga con PRO de promovido, tenemos que completar los calificativos en todas las competencias de todas las áreas. Si completamos los calificativos en todas las competencias de todas las áreas, ahí nos va a salir en el acta situación final promovible. Si no, nos sale PG. Bien, listo. Una vez que completo los calificativos, vamos a regresar a la plataforma del Shagia. Luego de completar los calificativos, voy a cargar el archivo. Paso número 2, carga de archivos. Carga el archivo de cada sección. En este caso, como mucho ejemplo, con sexto E, voy aquí, selecciono mi archivo que es sexto E y voy a abrir. Y luego lo voy a, selecciono cargar notas. Ya, y me va a salir un mensaje que ya el archivo está cargando, ¿no es cierto? En este caso, como no ha hecho ningún cambio todavía, se me sale este mensaje. O sea, no ha realizado cambios en el archivo ese. Y luego que ya subo todos los archivos de, cargo todos los archivos de todos los grados, me voy aquí donde dice cierre anual para procesar. Ya. Luego que cargue los archivos de todos los grados, entonces vamos a realizar los procesos. Selecciono primero, segundo, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado, lo mismo que inicial, tres, cuatro, cinco años y lo mismo secundario, ¿no es cierto? Pero como sabemos, ¿qué dice la norma? Que recién a partir del 20 de enero se podrán generar las actas. En este caso todavía no permite procesar. Bien, entonces vamos a salir de aquí. Ya, y luego ya de procesar vamos a descargar el informe de progreso. Ya, se dé primer grado, selecciono el grado y vamos a descargar. Simplemente, si es que todavía vamos a entrar a los padres de familia. Luego que ya hemos realizado el proceso y el cierre de notas, vamos a generar las actas finales. Regreso a la página principal, me voy aquí donde dice actas y generación envíos de actas. Bien, aquí dice acta final, formato acta final. Ya, me voy, selecciono el grado y la sección y listo. Y voy a generar mi acta. En este caso todavía no genero porque todavía no he procesado. Y una vez más, y como dice la norma, recién a partir del 20 de enero vamos a generar las actas. Solamente va a estar permitida la generación de acta para los estudiantes de quinto de secundaria. Y antes de terminar, una vez más, les recuerdo. Si quieren que sus estudiantes en el acta salgan con promovidos, tienen que completar todas las competencias en todas las áreas. Si solamente completamos los calificativos en las competencias de las áreas que se ha priorizado en Aprende Casa, van a salir con promoción guiada. Bien, estimados colegas, espero que este video sea de su utilidad. Les voy a pedir que compartan el video y se suscriban al canal. Gracias.